Nuestro primer invitado se llama Cristian Terán, es especialista en simbología y nos va a contar la posta de Halloween. Hola Cristian, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me gusta conocer un poquito más acerca de Halloween. Algo nos adentró nuestra compañera Cata, pero está bueno conocerlo porque en definitiva, es verdad, cada vez nos disfrazamos más. Pero ¿de dónde viene? ¿Qué onda? ¿Cómo es? Como bien dijo ella, viene de los celtas. La verdad que viene de los celtas, pero tiene como tres fases Halloween. La primera fase es la celta, después viene cuando se cristianiza esto, la iglesia católica lo toma y lo acomoda a todas sus creencias. Y después ya viene la parte cuando se masifica y sale de Europa para llegar a América. En realidad entra a América no por Estados Unidos ni por Canadá, sino que entra por la colonización de México. Por ahí entra primero por México y después se extiende con los islandeses y con los escoceses a lo que son las colonias de Estados Unidos recién independizadas. Pero entonces lo de México tiene que ver también, uno relaciona a México y rápidamente se va a la película de Coco, que hacen tipo este portal en un día especial, el Día de los Muertos, en donde se recuerda a las personas que ya no están en esta tierra y de alguna manera así permanecen con vida en otro portal, en otro lado, ¿no? Sí, es así porque en esa época, ya esto viene de los celtas, en esa época se creía que en la noche del 31 y el 1 de noviembre lo que hacía es que la fina línea que separa el mundo de los vivos y de los muertos se afinaba más y era muy permeable. Entonces permitía que los espíritus pasaran de un lugar a otro, inclusive los vivos se perdieran en el mundo de los muertos. ¿En los vivos en el mundo de los muertos? Sí, sí, hay muchas historias que pueden llegar a ser paranormales, exactamente, de vivos que salieron de su casa y en la noche de todos los muertos en esa víspera desaparecían. Por eso recomiendan no hacer ningún tipo de ritual, ninguna cosita rara, por las dudas que te quedes allá o por las dudas de abrir un portal y que después no se cierren. Exactamente, pero esto tiene que ver más con los ciclos solares y esto está muy arraigado porque es la entrada, vendría siendo del invierno en el hemisferio norte. Y nosotros acá tendríamos otra fecha para hacer eso y estamos relacionados con una creencia muy mendocina. Porque esta fecha en la cultura celta era para celebrar el fin de la cosecha. Ah, y por eso las calabazas. Y por eso las calabazas, que eso es más de Estados Unidos. Nosotros lo tendríamos que hacer en marzo con la uva. Exactamente, nosotros hacemos una celebración al fin de la cosecha, que es la vendimia. Pero nosotros celebramos el fruto de la vida. Ellos celebran el inicio de la muerte de los frutos de la tierra. Ah, claro, porque uno también piensa en la muerte como algo malo, ¿viste? Y también está la otra parte que dice, en realidad es la muerte para pasar una vida mejor. Es otra creencia. Es una creencia, ya pasa por la fe. Claro. ¿Y en qué momento, perdón, se empieza a hacer ya como una especie de ritual medio festivo, ¿no? Sobre todo por lo que vemos en Estados Unidos, ¿viste? Que ya pasó a ser algo como... Más comercial. Claro, comercial. ¿Cómo fue ese crecimiento para llegar a eso? Eso en realidad viene después de la guerra civil de los Estados Unidos, donde había como una convulsión social después de todo esto, y empiezan a haber celebraciones con respecto a los muertos, porque en esa época, no se sabía cuánta gente se murió realmente en esa época, entonces se necesitaba algún rito de paso. Entonces ahí empieza como a masificarse mucho el tema de esta celebración. Pero es más comercial por las creencias en Estados Unidos y la inserción cultural que tiene Estados Unidos, a través del cine, de la televisión y todo esto. Sí, es que son los unos en películas también de terror y toda esa onda, ¿no? Y que trasladan mucho de la cultura a través de la peli, porque quizás uno no se enteraría de otras cosas. ¿Y qué hay del tema de los colores, por ejemplo? ¿Por qué el color naranja, el violeta, el negro? ¿O es una cuestión medio aleatoria? Aleatoria porque tiene que ver también con Estados Unidos. Los artistas de la época de principios del siglo XX, se establece, un artista que dijo así como el Papá Noel de Coca-Cola. Ah, ok, claro. Es una cuestión comercial también. Es que es comercial, exactamente. Los creativos de esa época lo que hacen es decir, bueno, tomamos este color de la calabaza y el negro que tiene que ver con la oscuridad y hacemos una mezcla más o menos interesante. Mirá qué interesante. ¿Y conocés alguna historia así paranormal? Porque recién estábamos hablando, le hemos preguntado a nuestros televidentes. Acá en Mendoza hay varias. ¿Sí? Varias porque nosotros tenemos por nuestra historia de sismo, terremotos y demás, generalmente donde las casas que estuvieron en el terremoto de 1861, creo que era el año del terremoto de Mendoza, la gente que moría en esos lugares no solo se llevaba a un cementerio, sino que el cuerpo quedaba ahí. Enterrado por los escombros. Exactamente. Entonces es como una muerte traumática que podía llegar a infectar el lugar, se llama infectación. Pero en realidad queda ahí como una vibración energética. Claro, por eso dicen que determinadas calles, no sé, se producen por ahí más accidentes o más choques porque ahí hubo algo raro. Sí, exactamente, son cargas energéticas. Ay, Dios mío. ¿Y hay alguna casa, digo, alguna dirección específica o alguna zona que tengan fichada como más...? Atento si está por el pilar, ¿eh? No, no, se hablaba mucho también en su época en la calle Bolón Surmer, por ejemplo. Sí, en Melocivit también. Sí, sí. Bueno, en el capital, claro, en el capital hay mucho. Todo lo que es la ciudad vieja tiene muchos de estas... Bueno, de hecho la muni de capital hace muchas, para estas fechas, ¿viste? Hace muchas visitas guiadas al cementerio y cuentan historias. Está buenísimo. Benja, vos nos dijiste que tenías una historia para contarnos. A ver, ¿de qué? Es de un amigo desde que... Es del 2021. ¿2021? Una vez me iba a dormir en la noche. ¿En tu casa? Sí. Sí. Me iba a dormir, de repente no había nadie, no había nadie, se abrió la puerta sola. ¿Se abrió la puerta sola? Sí. ¿Y vos que empezaste a gritar? Me voy a fijar... ¿Te fuiste a fijar re valiente? ¿Y si es el pasazo de ahí? Claro, tiene miedo. Me voy a fijar, encima todas las sillas tiradas. No. ¿Para cómo? ¿Qué pasó? Mirá vos. ¿Sofía? Esto es potas. El tema de las puertas abiertas es medio clásico también, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasó un posto uno de... Perdón, pero la pregunta es ¿por qué siempre pasa de noche y no se hacen los cancheros de día? Claro, de buena idea. Porque de noche somos todos vivos. Son los flojos, los fantasmas de día. Son flojos de día. Para mí, que duermen de día y joden de noche. Tipo murciélago. Y después no se pueden dormir. Son como amade. Que duerme de día y joden. Hablando después, también este verano, estaba en el sur de vacaciones. Sí. Voy a... Pareloche, el que está cerquita. ¿Villa Langostura? No, más lejos. San Martín de los Andes. San Martín de los Andes. Ahí está, que no me salía. Y llego a un lugar todo lleno, lleno, lleno. Y consigo un hotel medio de película de terror, ¿viste? Que ya el conselo es que es un hombre medio grande con cara malagestada. No va que a la noche. Estamos durmiendo. Sí. Cama separada de esa parte porque había que ahorrar con mi esposa. Estaba allá en una y yo estaba en la otra. Había que ahorrar. Claro, fuimos a la más barata. Copito. Perdón, Copito. Copito estaba en una y yo estaba en la otra. Y ya con la bebé. Sí. Yo roncaba, había manejado todo, estaba liquidado. Y tres de la mañana. Ahí se rueda puerta, mamita querida, que te morís. Y se abre la puerta. No, te doy. Y mi esposa me dice, mi amor, me morio. Por, estoy cansado. Dale, me dice. Es en nuestro momento. No, me dice, mirá, mirá la puerta. Puerta abierta. Y de la nada que son. Se cerró. Y se cierra. Al otro día, igual. ¿Está bien? Sospecho que no tiene remate la historia. Es lo que está buscándolo en su cabeza. Tres de la mañana, se abre la puerta. Toma. Sí. Y no sabíamos qué era. Tres de la mañana. Tres de la mañana. Decimos, ¿viste que es ese horario? Sí. ¿Por qué dice que es ese horario? Es el, supuestamente, es la noche más oscura y muy simbólicamente tiene que ver con la contraposición de que Jesucristo muera a las tres de la tarde. Entonces dice que la hora opuesta es las tres de la mañana. Bueno, tres de la mañana. Pero escúchame, ¿por qué, insisto, sucede de noche esto de los ruidos y todo? ¿Por el horario este de las tres de la mañana? Quizás porque hay más calma. Es calo, porque está como más abierto estos portales. En la oscuridad. Lo que leí, che, me da mi enciclopedia. Lo que leí en TikTok. Muy buena data igual, ¿eh? Yo creo mucho. Ella va a la fuente, va a la fuente. Ella va a la fuente. La música. Sí. Yo creo mucho en lo que leí en TikTok. Dicen que los que nos despertamos, me incluyo, a las tres de la mañana, somos mucho más susceptibles a percibir otras cositas que suceden y que muchos de ustedes, simples mortales, no pueden. ¿Vos te despertás a las tres de la mañana? ¿Ré? Ah, bueno, supuestamente hay una creencia popular que dice que si vos te despertás es porque alguien te está mirando. Ay, qué miedo. ¿Qué hay de los juegos de la copa? Va a dormir liviadito. Va a dormir liviadito. Va a dormir liviadito. ¿Qué hay del tema de la copa y la huija? ¿Qué hay del tema de la copa y la huija y eso también, va? Sí, el juego de la copa es peor. Es lo de los peores. No, no. Es de los peores. No vas a jugar, ¿eh? No, no, es peor, porque con eso te endemonian a la primera. Exacto. Y te chupan las energías. Que no, el dueño de la edición se quiere morir. Sí, porque es verdad. La huija es muy peor, mucho peor, porque te entran los fantasmas a la casa. Olvidá. Tiene mucha gata. Si lo dice este tipo, yo lo creo. Sabe de las cosas, olvidá. Olvidá. Si lo dice el amigo. Pará, yo voy a dar un consejito, pero me encanta la charla, en un ratito seguimos. ¿Te parece? ¿Cuál hacemos? Capital, Capital. Capital, porque yo te pregunto, ¿alguna vez te pusiste a pensar en quienes hacemos la ciudad? Este es el momento de la ciudad de Mendoza, la ciudad que hacemos juntos. Mirá. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en quienes hacemos la ciudad? Miles de personas que arrancamos todos los días, cada uno desde su lugar, pero en el mismo camino. Y acompañando a quienes se esfuerzan en alcanzar nuevas metas. Juntos nos cuidamos, nos emocionamos, nos divertimos y crecemos cada día. Ciudad de Mendoza, la ciudad que hacemos juntos. Gracias a la Muni de Capital por estar con nosotros. 27 minutos pasaron de las 5 de la tarde. ¿Tenemos otro consejito o seguimos en la charla? ¿Seguimos? Bueno, porque está buenísimo lo que estamos contando. Bueno, vos sabés que cuando era chiquitita, esto lo he contado varias veces, sobre todo cuando estaba en Ola Mendoza, que salió a la oportunidad. Cuando era chiquitita, tuve la posibilidad de ver un fantasma real. Esto no fue hace tantos años, chicos. ¿Dónde? No, no era el Tano. Chicos, no sean malos. En la casa de mis papás, en el barrio Sanidad, le mando un beso a quien compró esa casa. No digas dónde. Ya lo dije, en el barrio Sanidad. No, no digas dónde. No, no digas dónde. No, no digas dónde es, porque si no van a ir ahí todos, se van a quedar con trauma. Se lo dice el palazo, dicho la ocasión. Le mando un beso enorme a Cristi, mi vecina en ese momento. Voy a buscar a mi casa una capera, porque había llevado a mi hermano a fútbol. Cuando estoy llegando, veo en el portón, tenía vidrios y se veía la cocina, un pibe, un nene, un 10, 12 años con una gorrita roja, una remerita azul. Te lo cuento y me dan ganas de llorar en este instante. Entonces, lo veo, se da vuelta, me mira y yo voy a la habitación del costado, porque tenía una escalera para subir a la puerta de entrada y intento sacar el suéter y escucho pasos. No había nadie, porque me había ido y había llevado a mi hermanito a fútbol. No, no, cuando escuché pasos, salí corriendo, fui a mi vecina y le dije, hay ladrones en mi casa. Llamé a mi papá, en los cinco minutos estaba ahí, llamaron a la policía, cayó en un grupo comando, armas, todos por arriba, por abajo, por todos lados. Los dos revisaron toda la casa y no había nada. Y voy a contar la otra parte, porque mi familia... No, creo que la otra parte no quiere que la cuente mi familia, no la voy a contar igual. No, no, no. Llamaron a un medium. Sí. ¿Te creyeron? Porque ponieron el chota de esta niñita papel. No, tuvimos varias situaciones, varias situaciones. Ah, complicadas. Sangra en algunas partes de la casa, en los oídos cada vez más fuertes. Llamaron a una especie de medium y les dijeron que era un nene que se había quedado sin su mamá y que estaba buscando a su mamá, entonces como que quería tomar a mi madre. ¡Ay, por Dios! Y lo liberaron. No, no pasó más. No, no pasó más. Pues es que a mi tía le mataron al perro. Mi tía era psicóloga, le gustaba mucho su perro, se lo matan malignamente en la puerta de la casa. Malignamente. Y él tiene el consultorio ahí de psicología, el lugar donde atiende. Ah, lo has contado. Y va un paciente y dice, che, ¿qué le doy el perro? Sí. ¿Te cansó? No, porque tiene miedo de lo que vas a contar. A pesar de ser un payaso. Va el paciente y le dice, che, ¿qué le doy el perro? Se acaba de morir. Sí. ¿Qué perro? Es ovejero que anda dando vueltas para él y tiene un pañuelito colgado. Al otro paciente, al ratito, al otro día. Che, ¿qué le doy el perro? Y el perro aparece, sigue apareciendo hasta... Sí, sí, sí. ¿De ahí? Bueno, justamente con eso, hay momentos o hay personas en particular que pueden verse determinadas situaciones y hay otras que no lo ven jamás. ¿Eso por qué? Y porque algunos tenemos una percepción un poco más desarrollada y tenemos una parte más desarrollada de nuestro cuerpo y no somos tan racionales. Entonces nos permitimos creer en algo más. Entonces tenemos como una apertura un poco más holgada, vendría siendo, en el tema de poder traspasar esta barrera lógica que nosotros tenemos. Hablaste como tenemos, ¿a vos también te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado de ver algunas cosas, sí, pero tengo historias de... Por ejemplo, tengo una amiga que ya hace bastante tiempo que no vivía acá en Mendoza, vivía muy cerca del cementerio de Capital, por las eras, ahí a una cuadra. Y a ellos le pasó, pero no le pasaba a ella sola. Un día llega a su casa, toda la familia en el auto y ven que desde la ventana la está mirando una mujer blanca, pero ella gritó pensando que había alguien en la casa, pero todos en el auto habían visto que había una persona que estaba mirando adentro. Después habían visto de que estaba como figura una femenina espectral, deambulaba por ahí en las noches por la zona del cementerio de Capital. Ay, por favor. Y recién te preguntaba por el juego de la copa, porque una vez con unas amigas, que muchas decíamos, no, eso es mentira, no existe, jugamos al juego. No, Cata. No, peor. Vos le dijiste, ven, que no lo hagas. Y había, y yo decía, es obvio que esto es mentira. Algo de la ansia, se jugaba al juego de la copa, nunca más volví a dormir en tu vida. Uy. Pero no, después logré dormir, después se me pasó, pero me dio muchísimo miedo, ven, porque preguntamos muchas cosas, y yo decía, es obvio que algunas están moviendo, y había un vasito arriba de la heladera con lápices. Entonces, una de las chicas pregunta, ¿cuántos lápices había en el vasito? Y nos tiró un número, que no me acuerdo ahora, contamos el vasito y era exacto el número, y ni siquiera era un 10 o un 15, era como si te dijera 13. Desde ese momento yo dije, listo, a fin, no juguemos más a este juego, porque definitivamente sabe, o sea, hay algo que está sucediendo y que realmente sabe la verdad, porque cuántos lápices iba a haber, digo. ¿Eso puede ser real, digo, la copa? Es real y tiene historias con respecto a eso, al juego de la copa, de gente que lo jugaba, acá a Mendoza, gente que lo jugaba en grupo, siendo muy jóvenes, en el secundario, se juntaban en vez de hacerse la rata y irse a cualquier lado, se iban a jugar al juego de la copa. No, bueno. Hasta que en un momento se salió de control eso y desde donde estaban, que estaban creo que en la valla, si no me equivoco, salieron, pero corriendo en plena noche, caminando en la ruta. Escuchame, ¿es verdad que puede tomarte un alma si estás débil? Si, no sé, digamos, agarra al más débil del grupo, puede ser que se apodere como un alma que no haya llegado, le tiene que llegar. Sí, al tema de las posesiones, sí suceden, pero hay muchos pasos previos antes de que se pueda hacer algún tipo de exorcismo, este tipo de cosas. ¿Manifestaciones previas? Claro, manifestaciones, porque primero, por eso la iglesia en ese sentido es bastante cautelosa. Claro. Lo que hace es primero cerciorarse de que no hay ninguna condición psicológica previa, como esquizofrenia o cualquiera de esos, como para poder proceder a un exorcismo, pero sí sucede. Y te iba a contar otra historia, una amiga le pasó que alquilaba una casa con otra amiga, eran dos que estudiaban. A la noche se iban a dormir y cuando se despertaba, dada vuelta a la casa. Incluso ellas, las posiciones de la cama estaban en otra posición. Y que habían descubierto que en esa casa había facecía una chica también muy joven, tenía nombre, qué sé yo, y cuando empezaban a moverse determinadas cosas, le decían, Amanda, Amanda, quédate quieta, que está todo bien, como que se habían hecho amigas de la fantasmilla, dejaba de molestar. Sí. Ah, me muero de miedo. Bueno, en el campo pasa mucho también. Sí, en el campo. Generalmente pasa con muertes muy traumáticas. Ah. Con las muertes muy traumáticas donde no, como comentaba, hay una preparación previa del espíritu como para poder descarnarse y muere traumáticamente, entonces no está consciente de que ha descarnado. Entonces como que todavía le cuesta pasar a un plano, de un plano a otro. Y después, ¿eso se puede solucionar, digo, llamando a un médium o hay alguna...? Sí, hay médium, sí. Yo no soy médium, pero sí tenés que contactar con alguien que tenga esa permeabilidad de poder conectarse con el mazalón. El tema sótano también es otro escenario, sótano. Ay, no. Quiero contar una de la casa de mis suegros. Me encantó. Cristian, gracias. Ha sido un placer tenerte para conocer un poquito más de Halloween. Algunas historias tenebrosas. Un fuerte aplauso a Cristian. Gracias, gracias.